El artista de nacionalidad italiana, Leonardo da Vinci, tituló a esta obra La Dama del Arminio, pintura propia del renacimiento y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. La Dama del Arminio es un cuadro del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci, realizado hacia 1490. La modelo ha sido identificada como Cecilia Galerani, retratada cuando era amante de Ludovico Esforza, duque de Milán y cuando Leonardo estaba a su servicio. El cuadro es uno de los cuatro retratos femeninos pintados por Leonardo, siendo los otros la Gioconda, el retrato de Ginebra de Vinci y la Belle Ferroniere. La pintura fue adquirida a finales del siglo XVIII por el príncipe Adam Jacy Sartorysky y desde entonces ha permanecido en posesión de esta familia, que desde 1876 lo exponía en el Museo Sartorysky de Cracovia, en Polonia. Desde diciembre de 2016, la obra es propiedad del gobierno polaco, tras su adquisición a los herederos de la familia Sartorysky. Leonardo conoció a Cecilia Galerani en Milán, en 1484, puesto que ambos habitaban el castillo esforcesco. La modelo sostiene en sus manos y acaricia lo que comúnmente se ha considerado un arminio, representado con precisión y vivacidad. Se han dado numerosas interpretaciones a la presencia de este animal. Los arminios se asociaban con la aristocracia, y la relación de Cecilia con este símbolo puede haber sido intencional. Se ha entendido como un símbolo de pureza por su pelo blanco. En los bestiarios medievales, el arminio representaba algunas virtudes como el equilibrio y la tranquilidad, de manera que intencionalmente, Leonardo estaría transfiriendo esas virtudes a Cecilia Galerani, gracias también a la actitud prácticamente idéntica de la dama y del animal. Como en muchos retratos de Leonardo, la composición implica una espiral piramidal, y el sujeto es captado moviéndose mientras gira a la izquierda, reflejando la preocupación que Leonardo tuvo toda su vida por la dinámica del movimiento. El retrato en tres cuartos de perfil fue una de sus muchas innovaciones. El poeta cortesano del moro, Bernardo Bellincioli, fue el primero que sugirió que Cecilia posara como si estuviera escuchando a alguien que está fuera del cuadro. Al mismo tiempo, tiene la imperturbabilidad solemne de una estatua antigua. Los rayos X revelan que anteriormente había pintada una ventana sobre la derecha de la dama. De ahí, la luz intensa y el efecto de los reflejos que hoy vemos. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La dama del armiño data del año 1490. Su autor es Leonardo da Vinci. La técnica, óleo y temple sobre tabla. Su estilo, renacimiento. Tiene una medida de 54 x 40 cm y se encuentra en el Museo Sartoryski en Cracovia, Polonia. Coméntanos, ¿tuviste la oportunidad de ver esta pintura en Polonia? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.